Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Vindalia.com en multiplataforma. Estamos emitiendo a través de todas nuestras plataformas, Twitter, Twitch, Odisee, Bauga Live, YouTube, TV English y mucho más. Además podrás disfrutar como siempre del contenido también en diferido en todos estos canales y plataformas. Bueno pues tenemos en esta ocasión a Ceci, Ceci de Alta, ella ha estado con nosotros en una ocasión, o sea que a lo mejor algunos la conocéis y para los que no voy a presentarla antes de darle paso. Bueno nos trae una conferencia titulada Aprende cómo entablar conversaciones difíciles. Bueno creo que es un tema que nos toca a todos, un tema muy bonito. Yo estoy la verdad que deseando escucharla. La verdad que ella es una chica muy comunicativa y muy alegre y bueno pues os cuento un poquito más sobre ella. Ceci de Alta es comunicadora, facilitadora en bioontología cuántica, coach en PNL y diplomada en bio neuroemoción. Además de una reconocida periodista y conductora de radio y televisión. Bueno ahora sí vamos a saludar a Ceci. Hola Ceci ¿cómo estás? Hola Elena ¿cómo estás? Qué felicidad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo también feliz de escucharte y nada pues te dejo con la conferencia y nos vemos después en las preguntas. Nos vemos luego. Arrancamos eso, agradecer este espacio de conexión con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y que yo estoy convencida que van a poder obtener un montón de herramientas para realmente poder expandir su comunicación, para poder llevar su comunicación a un nuevo nivel. A un nivel, yo hablo de la comunicación expansiva y de la comunicación de la quinta dimensión, que tiene que ver con una comunicación desde el ser, desde nuestra esencia, mucho más auténtica. Decidí comenzar este encuentro con una frase que se utiliza mucho en la antología del lenguaje, desde ese lugar, que habla de cómo son nuestras conversaciones, son nuestras relaciones. Volvemos a repetir, cómo son nuestras conversaciones, son nuestras relaciones. Y los invito, las invito a que empiecen a pensar cómo son esas conversaciones que entablan, por ejemplo, con sus amistades, con su pareja, con sus compañeros de trabajo. Seguramente con aquellas personas que tienen conversaciones mucho más profundas, un nivel más profundo, eso se vea reflejado obviamente en su relación. Porque esto es llevar atención y conciencia a nuestras conversaciones, que son el tejido en el cual viven y sobreviven nuestras relaciones. Pensemos, si no hay conversaciones, no hay forma de que haya una relación. Por eso hay que cuidarlas, por eso cuando hay una conversación abierta y sana, nuestra relación va a ser de esa manera y va a adoptar esas características. Me parecía súper importante comenzar a hablar partiendo desde qué lugar voy a hablar de la comunicación. Como me presentaba Elena, soy diplomada en Bioneuroemoción y una de las perspectivas que abogamos y desarrollamos es la conciencia de unidad. Y vamos a hablar de la comunicación y de las conversaciones desde la conciencia de unidad. Entonces partimos de comprender que no existe forma de comunicación externa, sino hay una verdadera comunión y comunicación con nosotros mismos. O sea, todo parte de nosotros. Entonces la primera conversación desafiante o difícil que vamos a tener hoy, o por lo menos que vamos a empezar a desarrollar, es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Así que esa es la invitación y así iniciamos. Me parecía también pertinente llevar un poco de claridad de manera muy resumida de qué es la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es una experiencia, una forma de vida que establece que todo está interconectado, ¿no? Que no existe la separación entre nosotros y los demás, entre nosotros y nuestras experiencias, entre nosotros y esa conciencia superior que podemos llamar universo, la creación o esa inteligencia, esa matrix superior. Somos parte de esa energía, somos energía, somos información que resuena en el campo cuántico y de esa manera atraemos todo el tiempo experiencias y personas. Entonces, desde este lugar, desde la conciencia de unidad, aplicada constantemente en nuestra vida, es que vamos a hablar de conversar con un otro. Y ahí está el dilema y el desafío. Porque ya no vamos a ver a la otra persona como alguien separado de mí, sino como parte de mí misma, como alguien que está resonando con mi información, como alguien que me viene a integrar parte de mi información inconsciente que yo no estoy pudiendo ver. Entonces, mi conversación con el otro es en realidad conversar conmigo misma. Siempre estamos hablando con nosotros mismos, con nosotras mismas. Partimos de ese lugar. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente, que ya sabemos que maneja para algunos autores el 97, para otros el 95% de nuestra vida, tiene este mecanismo automático de la proyección. Es proyectar esa información que no queremos ver en nosotros mismos, esa oscuridad, esa sombra, en los demás, en nuestras experiencias. Entonces, el otro lo único que hace es traernos esa información. Si empezamos a entender entonces la comunicación, las conversaciones, las relaciones desde la conciencia de unidad, entendemos que todo parte de nosotros. Entonces, la auténtica comunicación comienza por nosotros mismos y para mejorar la comunicación con los demás, debemos mejorar la comunicación interna. Tenemos que partir de ese lugar. Entonces, el primer, a mí no me gusta hablar de pasos o de tips, pero sí de estadios o de procesos que podemos empezar. Porque lo primero que tenemos que hacer, entonces, para mejorar nuestra comunicación, nuestras conversaciones, para tener esas conversaciones desafiantes, y en el título hablamos de conversaciones difíciles. Si hablamos en conciencia de unidad, no existe lo difícil o lo fácil, lo bueno o lo malo. Existen conversaciones y nosotros le ponemos nuestra intencionalidad. Pero lo que tenemos que entender es que el primer paso para entablar cualquier tipo de conversación o vínculo es empezar esta conexión. Y ustedes me dirán, ¿cómo es que nos conectamos con nosotros mismos? Porque hay muchas frases clichés o son muy abstractas, ¿no? Una herramienta simple para empezar a generar esa comunicación y esa unión con lo más importante y esencial que es nuestro ser, es empezar a generar espacios de silencio. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que nosotros queremos hablar con nuestra pareja o queremos hablar con nuestro jefe para que nos dé un aumento. Entonces, lo que les vamos a proponer es que empiece a haber un momento de silencio, un momento de meditación para poder prestarle atención a nuestros pensamientos. Si nosotros le prestamos atención a nuestros pensamientos y somos observadores de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, nos vamos a dar cuenta que no somos nuestros pensamientos ni las emociones, sino que somos quien está observando ese pensamiento y esa emoción. Ahí empieza la comunicación con nosotros mismos, a poder discernir entre la voz del ego y la voz del ser. Cuando empiezo a comunicarme, esto es una práctica, ¿eh? Hay que hacerlo constantemente, todos los días, callo mi mente, me vacío, me conecto, me escucho. Y desde ese lugar es el primer paso antes de juntarme a conversar con un otro. Vamos a tener este espacio de quietud y vamos a responder las siguientes preguntas. Quizá lo podemos hasta hacer con boli, como se dice, con lapicera en mano y con un papel en frente. Estar en este momento de comunión con uno y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la intención de la conversación que voy a tener con un otro? Por ejemplo, con mi jefe o con mi pareja. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Cuáles son las emociones ocultas? Nosotros hablamos en Bioneuroemoción mucho de la emoción oculta. ¿Cuál es la emoción que se esconde detrás de esa calificación de conversación difícil? Porque si yo estoy, me está costando juntarme a hablar con mi jefe. Me está costando ir a pedirle un aumento. ¿Por qué en realidad nos está costando hacer algo que consideramos que es justo? Es porque ahí hay una emoción oculta. Ahí hay quizá una desvalorización. Entonces, si yo empiezo a indagar ¿para qué y cuál es mi intención en esta conversación? ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Por qué me cuesta tanto y vengo procrastinando esta conversación hace tanto tiempo? Entonces, ahí hay información mía. Lo que tengo que entender es cuál es mi emocionalidad. Es responsabilizarme a la hora de entender esta conversación. Entonces, cuando yo empiezo a obtener esa información, por ejemplo, esta chica que quiere pedirle el aumento al jefe y que le cuesta tanto y empieza a entender, bueno, mi intención es sentirme valorada y lo que veo que mi emoción oculta es que me cuesta mucho la autovaloración. Entonces, dentro de estos pasos de comunicación interna, lo que vamos a aplicar, que es parte de este método o forma de vida de conciencia de unidad, es la reinversión, reinversión de pensamiento. Si yo tengo que ir a pedirle a mi jefe que me valore mi trabajo, es porque yo no me estoy valorando. ¿En qué otras facetas de mi vida yo no estoy dándome el valor? Cuando yo empiezo a hacer ese trabajo interno, va a empezar a expandirse mi conciencia. Voy a poder identificar dónde está esa información, ese bloqueo que no me permite vibrar en abundancia, por ejemplo. Estamos con el mismo ejemplo de la chica que le quiere pedir a su jefe el aumento. Entonces, cuando puedo identificar, es un proceso de autoconocimiento que vamos a ir generando, expandimos nuestra conciencia. Entonces, hay muchas personas que cuando yo trabajo de esta manera en mis acompañamientos, después ya la conversación no la tienen que hacer, porque cuando nosotros expandimos nuestra conciencia y nuestra energía y empezamos a vibrar desde otro lugar, quizá el aumento viene solo. O quizá esa charla que teníamos que tener, las cosas, cuando empieza el cambio interno, cuando empieza la claridad interna, es que empieza a cambiar nuestro mundo externo. Entonces, esas son las preguntas. ¿Cuál es la intención de mi conversación? ¿Cuál es la emoción oculta? ¿Qué es lo que yo realmente quiero que salga de este encuentro y de esta conversación? Esta es la clave de cualquier tipo de comunicación o conversación que tengo que tener. Si tengo claridad en mi interior, mi comunicación va a ser un reflejo de esa situación. Entonces, ese sería el primer estadio, ¿no? Donde vamos a salir con otro nivel de conciencia y nos vamos a sentar, quizá tengamos efectivamente esa conversación, o quizá no sea necesaria ya, pero si la vamos a tener, nos vamos a sentar desde otro lugar. Vamos a entender desde qué lugar nosotros estamos haciendo esa petición y estamos teniendo esa conversación. Otro de los temas fundamentales a la hora de mejorar nuestras conversaciones desafiantes y nuestros vínculos es trabajar nuestra coherencia. ¿Sí? La coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que actuamos, porque eso genera nuestro nivel de vibración. Y eso comunica. Nuestra energía comunica. Entonces, lo que vamos a generar es a prestar muchísima atención a los distintos tipos de lenguaje. Primero, el lenguaje verbal. El lenguaje verbal, nuestras palabras. Pero ojo, que nuestras palabras no son solo palabras. Las palabras que elegimos y las que no, hablan de nuestro mapa mental, de nuestra estructura actitudinal. No son solo palabras. Son muy importantes las palabras que elegimos. Por eso, si vamos a tener una conversación desafiante, difícil, la propuesta es, ¿qué palabras queremos elegir a la hora de comunicar? Hay una frase que esta semana vino a mí, resonó conmigo y dije, bueno, la voy a compartir con la comunidad de Mindalia, que es del psicoanalista Christian Dunker, que dice, la forma como hablamos de lo que sufrimos, cambia lo que sufrimos. La forma como hablamos de lo que sufrimos o de lo que pasa, cambia lo que sufrimos o lo que pasa. O sea, la manera en cómo nos expresamos marca la situación. Nuestra narrativa construye nuestra realidad. Entonces, ¿qué palabras vas a elegir para construir tu realidad? ¿Qué palabras vas a elegir para generar una comunión con el otro? El otro, las otras cuestiones a tener en cuenta con respecto al lenguaje verbal, es que sea un lenguaje positivo, esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, proactivo, positivo, un lenguaje concreto y descriptivo. Sabemos que nosotros no vemos la realidad, estamos todo el tiempo interpretando la realidad a partir de nuestro mapa mental, de nuestra estructura interna, de nuestra programación, de nuestra cultura. Entonces, tratemos de limpiar de interpretaciones la comunicación y allanar el camino con un lenguaje descriptivo, ¿sí? Es mucho más simple. Y esta es una de las claves de este encuentro en Mindalia de hoy, para mí, o por lo menos cuando yo realmente empecé a entender este concepto, mi comunicación cambió y mis relaciones cambiaron. Y es, nunca comuniques con el deseo de cambiar al otro. No comuniques con el deseo de cambiar a nadie. Por ejemplo, vamos a ir de nuevo al ejemplo de una, por ejemplo, empleada que considera y tiene una mala relación con su jefe. Entonces, la idea es realizar nuestra petición sin juzgar al otro. Sí, realzando nuestra emocionalidad. Por ejemplo, en lugar de decirle a nuestro jefe, sos un autoritario, juicio, estamos enjuiciando a la otra persona según, porque para algunas personas autoritarios era una cosa, para otros es otra, es un juicio. Entonces, en vez de decirle a otra persona, sos un autoritario, yo lo que quiero es que vos dejes de gritarme, es decirle, es cambiar la narrativa, y en vez de pedirle que el otro cambie, que lo que generamos con el juicio es que se activen las defensas psíquicas del oyente. Cuando yo pongo un juicio, la persona automáticamente se bloquea. Ahí ya el flujo comunicacional no existe. Entonces, si yo quiero tener una conversación, vamos a dejar los juicios de lado, y sí vamos a poner en primer plano nuestra emoción. En vez de decirle a nuestro jefe, sos un autoritario, sos un déspota, le vamos a decir, cuando vos elevás tu voz, por ejemplo, cuando vos gritas, yo me siento angustiada, me siento mal. Nadie puede cuestionar tus emociones. Sin embargo, alguien sí te puede cuestionar lo que es ser autoritario o déspota. Entonces, el consejo es, no trates de cambiar al otro nunca, y menos en una conversación, sino que justamente apelá a tu emocionalidad. Andá de manera descriptiva al hecho. Nadie puede cuestionar que tu jefe quizá haya elevado su tono de voz, y nadie puede cuestionar que a vos eso te genere un malestar. Entonces ahí empieza el cambio. Y ahí, desde la emocionalidad, se genera la conexión con la otra persona. Entonces, el lenguaje, como decíamos, trabajar el lenguaje verbal, desde todas estas características que veníamos hablando. Y después, trabajar el otro lenguaje, que es un 90% más importante que el lenguaje verbal. ¿Cuál es? El lenguaje no verbal. O también se lo conoce como lenguaje paralingüístico, lenguaje corporal. ¿Qué es lo que integra el lenguaje no verbal? La intensidad de la voz, el volumen, el tono, la postura, los gestos, yo gesticulo muchísimo, por ejemplo, y el contacto visual. Todo eso engloba el lenguaje no verbal. Y hay una investigación de un profesor en psicología que se llama Albert Meravian, me quería anotar bien el nombre de él, es Albert Meravian, que demuestra esto y presten atención con estos números. En lo que es la comunicación cara a cara, o la comunicación que estamos entablando nosotros, por ejemplo, ahora que me están viendo a través de esta plataforma, el 55% del impacto de la comunicación viene determinado por la postura, los gestos y el contacto visual. ¿Sí? El 55% del impacto comunicacional en un encuentro cara a cara, 55%, depende de la postura, los gestos y el contacto visual. El 38% del tono de voz y solo el 7% por el contenido de la comunicación. Entonces, nuestro lenguaje no verbal es muchísimo más importante que lo que estamos diciendo. Entonces, nuestra mirada comunica, nuestros gestos comunican. ¿Y cómo hacemos para preparar nuestro lenguaje corporal o no verbal ante una comunicación desafiante o conversación desafiante? ¿Cómo hacemos para trabajar eso? Porque nosotros podemos disfrazar nuestras palabras, buscar palabras más bonitas, pero el lenguaje verbal, ojo, que es indisimulable. Porque nuestro cuerpo habla lo que nuestras palabras callan. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra mente inconsciente, nuestra parte inconsciente de la psique tiene una estrecha vinculación con las emociones. Las emociones son las que habitan el cuerpo. Entonces, si yo me pongo nerviosa, por ejemplo, yo me conozco cómo soy nerviosa. Por ejemplo, mi voz se tiende a resquebrajar, por ejemplo, cuando estoy nerviosa. Entonces, yo como conozco cómo mis emociones atraviesan mi cuerpo, las reconozco, las habito, es que cuando tengo que hacer, por ejemplo, disertar frente a muchísimas personas, sé de qué manera tengo que hablar, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es conocer cómo las emociones trabajan en mi cuerpo, habitan mi cuerpo en los momentos de desafío. Entonces, un gran ejercicio que yo siempre hago con las personas que acompaño cuando, por ejemplo, no sé, me acuerdo de dos casos de personas que tenían que hacer un vivo de Instagram y, la verdad, se sentían súper nerviosos. Entonces, visualizar, ¿no? Con los ojos cerrados, visualizar cómo se siente tu cuerpo en ese momento. Entonces, sentir esa seguridad, sentir que te estás comiendo la cancha, ¿no? Como se dice en lenguaje más deportivo o desde el coaching, ¿no? Como que estás dándolo todo y te ves y te visualizas sintiéndote seguro, desafiante, ¿no? Moviendo tus manos y habitando tu cuerpo de manera completa. Entonces, tu cuerpo, al ya tener esa memoria, al ya sentir en ese lugar, cuando estés efectivamente, nuestra mente inconsciente no distingue entre lo real y lo que imaginamos. Entonces, si nosotros imaginamos que estamos ahí triunfando, seguros, ¿no? Que la gente está totalmente receptiva a mi mensaje, es que yo, realmente eso va a suceder. Porque, repetimos, construimos todo el tiempo y creamos nuestra realidad. De hecho, yo hoy antes de salir en este encuentro, obviamente que visualicé, visualicé cómo me quería sentir, visualicé cómo quería vibrar. Yo ahora estoy vibrando en tanto amor, ¿no? Que eso se, no hay forma que no se sienta, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que lograr. Vibrar, vibrar, sentir lo que quieren sentir en el momento que están en la conversación desafiante. Entonces, si ustedes quieren sentirse seguros, quieren sentirse confiados, tienen que habitar esa emoción antes de vivirla real en el plano 3D. Otra de las cuestiones que hay que trabajar en esta coherencia a la hora de generar conversaciones auténticas es trabajar nuestra energía, nuestra vibración. Es esto que estoy diciendo, pero lo vamos a reforzar un poquito más. nuestra coherencia. A mí me ha pasado de estar frente a personas, ¿no? Casi siempre maestros, maestras que admiro mucho, y son personas que viven en tal nivel de coherencia y de vibración que no es necesario que hablen tanto, porque su vibración habla por ellos. Entonces, es lograr eso. Cuando uno logra esa alineación y coherencia entre lo que dice, entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que siente. Yo me siento enfrente, por ejemplo, de mi pareja, y le hablo desde ese lugar de comunión conmigo y de coherencia conmigo, que no hay forma que el mensaje no llegue. Porque es vibracional. Entonces, todo esto se tiene que trabajar. Trabajar es una palabra un poco incómoda. Lo tenemos que gestionar. Tenemos que darle lugar a estos espacios para realmente comunicarlos con los otros. Para continuar, hay otra clave, otra clave, ¿no? Otra clave, otro estadío dentro de lo que es la comunicación y conversaciones saludables, que tiene que ver con la escucha. Esto es algo que, por lo menos, nos dicen desde chiquitos en el colegio, ¿no? Que para saber comunicarse, primero hay que saber escuchar al otro. Pero yo no lo entendía hasta hace unos años atrás, realmente, lo que significaba la escucha activa y la atención flotante. Son dos herramientas claves que generan una verdadera comunión y conversación con el otro. Porque, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Esto nos pasa a todos. Lo que tendemos a hacer es, tenemos a la otra persona enfrente y nos está hablando, y lo que hacemos es, en realidad, estar escuchando nuestra comunicación interna. O estamos teniendo juicios y opiniones en torno a la persona. Entonces, si estamos escuchando esos pensamientos, no estamos escuchando a la otra persona. Entonces, el ejercicio acá para aplicar esta escucha activa, para que realmente haya una conexión y una conversación con el otro, es, cuando tengo a la otra persona enfrente, ¿lo estoy escuchando o estoy escuchando mi comunicación interna? ¿Lo estoy escuchando o estoy escuchando mis juicios u opiniones sobre la otra persona? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es silencio. Silenciar nuestro diálogo interno. Cuando estamos identificando que, ay, no estoy prestando atención, vuelvo a estar en esa conexión con el otro. Apago, silencio, le bajo el volumen a nuestro diálogo interno. Me vacío de juicios y de opiniones y de consejos, porque somos especialistas en dar consejos, ¿no? No dejamos que el otro termine de hablar y queremos meter nuestro comentario. En realidad no escuchamos, estamos pensando qué responder, ¿no? Queremos hablar nosotros. Ahí no hay comunicación. No existe esa comunicación. Entonces, la verdadera escucha activa radica en silencio, silencio mi mente, la voz de mi ego, me vacío de juicios. Como dice Eckhart Tolle en sus libros y también en sus canales de YouTube con sus charlas, ¿no? Una verdadera escucha no es solo una percepción activa, ¿no? Se trata de una atención plena, una atención plena, eso es la atención flotante, plena, con todos mis sentidos. Se trata de una presencia completa, ¿no? Y estar receptivos y permeables a todo lo que nos están diciendo. Cuando verdaderamente escuchamos al otro, se genera un espacio de presencia consciente. Este espacio de presencia consciente genera este campo de conciencia unificado, donde realmente nos unimos al otro, donde el otro deja de ser alguien separado a mí, ¿no? Y pasa a ser parte de mí. Entonces, es verdaderamente generar esta escucha bajando las barreras separativas del pensamiento. Si yo apago mi voz interna, dejo los juicios y realmente escucho al otro, se genera esta energía, esta verdadera escucha y comunión. Entonces, de esta manera es que podemos generar conversaciones difíciles, ¿no? Desde el mundo dual, complejas, desafiantes, porque realmente, realmente estamos prestos, ¿no? Estamos abiertos a lo que el otro nos está diciendo, ¿no? Entonces, como para ir cerrando también estos estadios o consejos para poder comunicarnos, es que empecemos a entender que cuando tenemos o queremos generar una conversación con el otro y consideramos y calificamos a esa conversación de difícil, es porque hubo un montón de estadios donde no tuve la asertividad necesaria y el respeto hacia mí misma, mí mismo, y ya postergar tanto ese hablar, ese diálogo, genera que ya directamente tenga que tener una conversación desde otro lugar. Entonces, lo primero que hay que poner en práctica es a practicar nuestra asertividad todo el tiempo. Asertividad es decir, bueno, decir lo que realmente yo siento, pienso, con sumo respeto hacia los otros, poner los límites necesarios. Pero yo muchas veces nos pasa que en el trabajo o en nuestra pareja dejamos pasar cosas, ¿no? Y cada vez se va enredando más la situación y en un momento ya decimos, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Y ya se habla en otros términos, porque uno va acumulando esas tensiones y va postergando sus necesidades. Entonces, la idea es no lleguemos a tener conversaciones difíciles. Estemos tan en comunión y en respeto con nosotros mismos todo el tiempo, que cuando hay algo que no nos gusta de la otra persona que nos haga mal, poder decírselo enseguida. Entonces, hacer peticiones claras desde nuestra sensibilidad y emocionalidad, lo que va a generar justamente es que no existan conversaciones difíciles, sino que estemos todo el tiempo en un flujo comunicacional respetuoso con nosotros y con el resto de las personas. Un poco, esta es la idea. Elena, ¿cómo lo viste vos? Que siendo periodista también... Lo vi súper. ¿Te gustó? Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Me gustó mucho, me hizo mucho sentido. Y de hecho, sí, es algo que yo también he comenzado, bueno, hace un tiempo a poner en práctica estas cosas, ¿no? Hace ya unos años y cambia muchísimo, muchísimo las cosas. Es verdad que somos humanos y humanas, ¿no? Y alguna vez se nos puede pasar, o lo que tú dices, hay en ámbitos que es más complicado, por ejemplo, tener una conversación en un momento y una posterga, pero muy interesante todo lo que has compartido. Vamos a pasar a preguntas del público, pero antes voy a dar una información de interés para toda la audiencia de Mindalia. El próximo miércoles 2 de febrero de 2022 se llevará a cabo en Mindalia el taller Herramientas y ejercicios para gestionar los conflictos, de la mano de Patricia Alonso. En este taller comprenderás cuáles son los conflictos básicos de la vida y cómo evolucionar sobre ellos. Obtendrás ejercicios para el día a día y claves para que puedas ser el administrador de tu vida. Recuerda que si no puedes asistir en directo, podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas, entra en www.mindaliatalleres.com. Bueno, ahora sí, ahora sí vamos con las preguntas. Bueno, la primera nos la hace Mariela Viviana Cañete desde Facebook. Pregunta, Argentina, desde Argentina también. ¿Qué ocurre con la comunicación con una persona que tiene un trastorno muy interesante de personalidad y desorden en sus discursos? Para poder construir un diálogo más ordenado y un mejor entendimiento, nos comenta. Aplicando, bueno, gracias por las preguntas, por el interés. Cuando aplicamos la conciencia de unidad, el otro, como somos energía y estamos resonando y atraemos a personas que tienen que ver con nuestra información, si el otro tiene algún tipo de disfuncionalidad en la comunicación, es interesante que te puedas preguntar, o esa persona que está frente a esta otra persona, que se pueda preguntar qué es lo disfuncional en su comunicación con ella misma, o con quiénes está teniendo estos problemas de comunicación. Porque hay que hacer esta reinversión del pensamiento, entender que siempre lo externo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con este mecanismo que tiene nuestro inconsciente de proyectar afuera lo que no queremos ver en nosotros. Entonces voy a ver personas que no se saben comunicar, personas que tienen un desorden a la hora de poner claridad. Bueno, si tiene un desorden a la hora de plasmar sus ideas, ¿dónde está el desorden en mi vida? Y además la información está en todos lados. Si yo tengo desorden a la hora de hablar, el desorden lo voy a tener en mi casa, con mis relaciones, en el trabajo. O sea, como hacemos una cosa, hacemos todos. Entonces es interesante, lo que pasa que aplicar, a mí el día de hoy, que también hace muchos años que hago esto, pero aplicar la conciencia de unidad todo el tiempo, todo el tiempo, en todos los vínculos, a veces se nos pasa desapercibido. Pero lo que yo puedo aportarte humildemente es que pienses esto, ¿cuál es la información que esa persona con esas problemáticas, esas características, me refleja de mi propia estructura psíquica? Muy interesante, muchas gracias. Tengo una pregunta preparada para ti, que es cuando tenemos tanto ruido mental, hablabas de la meditación, que me parece muy clave cuando tenemos que tener conversaciones difíciles, el tema de tener un espacio antes, ¿no? Para nosotras mismas, para nosotros mismos. Pero estaba pensando, cuando el ruido mental es súper fuerte y no podemos ni meditar, ¿qué herramientas nos recomendarías para soltar todo ese ruido mental, esa derborrea, ¿no? Ay, bueno, me pasa muy seguido esto que decís, nos pasa, creo que hay momentos donde la mente nos juega malas pasadas y va mucho más rápido, ¿no? De lo que podemos nosotros observar y detener. A ver, me pasó justamente ayer a la noche, por eso digo, wow, ¿no? O sea, me estás trayendo esta información que tiene que ver conmigo. ¿Qué hacemos cuando nuestra mente está a dos mil por hora? ¿No? O sea, ¿qué hacemos cuando realmente no podemos hasta observar porque saltamos de un pensamiento al otro? Solemos estar primero preguntarnos a ver, ¿qué me está inquietando tanto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me genera esta diferencia? Porque si yo soy una persona que siempre puedo meditar y que me encuentro tranquila, bueno, ¿qué estuvo pasando en las últimas horas? ¿Qué estuvo pasando en mi vida que me estresa? ¿O qué va a pasar que me está generando esta ansiedad? ¿Por dónde viene la información? ¿Cuál es la emoción que me tiene así tan alterada? O sea, siempre hay que hacer un trabajo de autoindagación, ¿no? Que nos puede disparar la programación mental. La mente es ego. Entonces, lo que podemos hacer para trabajarla es ir como desvistiendo, ¿no? Sacándole prendas a esto que me quiere decir la mente. Cuando la mente está desatada, hay cosas que a nivel inconsciente se nos dan disparado. Entonces puede ser que esté ansiosa por algo que va a suceder o algo que sucedió en mi vida, que me generó estrés y malestar. Entonces eso me disparó a mi programación inconsciente. Entonces, llevar conciencia ahí. Si no puedo meditar, llevamos conciencia a qué es lo que me pasó. Bien, esta emoción, estoy ansiosa porque, nada, mañana tengo, por ejemplo, la que disertar para Mindalia, a mí me pasó esto de decir, ¿habré armado bien las cosas? Quedara claro los conceptos. Entonces yo estaba como pensando todo eso, todo el tiempo, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿por qué estoy así? Y me lleva a una inseguridad, a un estado de inseguridad. Y esa inseguridad, ¿de dónde viene? Como escarbar, ¿no? Poder escarbar qué es, cuál es la emoción que me está disparando el pensamiento, ¿no? Ese picaseso repetitivo que no lo puedo detener. Entonces, lo mejor, la mejor herramienta es indagarnos. Cuando yo puedo llevar claridad, decir, ah, me está pasando esto, ah, tiene que ver con, claro, yo mi programación, me salta mi inseguridad, que tiene que ver con mi historia, con el seno emocional primario de mi infancia, donde me toca ciertos botones, ¿no? Que tiene que ver con eso, me saca de mi lugar de confort, entonces a mí se me dispara esta ansiedad. Entonces cuando yo ya le puedo dar una explicación, ¿no? Como que nuestra mente no soporta los vacíos. Entonces los llena de cosas. Entonces cuando yo ya le puedo dar una explicación, ah, me está pasando esto por esto, bien, perfecto. Ahí ya voy a tener otro tipo de tranquilidad. Y después la respiración es una aliada siempre, ¿no? Si no podemos como internamente generar el estado, que sea nuestro cuerpo, ¿no? O sea, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Entonces si yo, por ejemplo, puedo utilizar mi cuerpo como herramienta. Entonces cuando yo suelo estar con muchos pensamientos, ¿no? Y ansioso, mi respiración suele ser más corta, ¿sí? Como más rápida. Entonces lo que voy a hacer es empezar a hacer respiraciones mucho más prolongadas. Entonces voy a respirar de esta manera, quizá retengo unos segunditos, y exhalo. Vuelvo a hacerlo, respiro, retengo, exhalo. Entonces a la mente no le va a quedar otra opción, si yo lo hago de manera reiterada, repetitiva, calmada, que bajar las revoluciones. Entonces si no puedo hacer este trabajo de autoindagación, porque estoy tan ansiosa, se me disparó de tan nivel el programa, es volver a la respiración. Yo creo que es la mejor herramienta a mano, económica, accesible, que todos podemos aplicar. Es respiración, es conciencia, y de esa manera seguramente nuestra mente va a descansar un poco más. Sí, total, estoy de acuerdo. Y hay veces que yo incluso cuando no me acuerdo de respirar y no puedo parar de pensar, escribo lo que dices tú, autoindago, a partir de la escritura automática, y eso me calma muchísimo, porque suelto la verborrea y además veo el patrón, ¿no? Y es como maravilloso. La escritura, la escritura, bueno, es parte de esta comunicación interna. También escribir, te agradezco que lo nombres, porque es un gran recurso, y esta escritura libre, ¿no? Como se la llama, decir, bueno, nada, estoy sintiendo esto, me está pasando esto, esta escritura estomacal, como la llamo yo, que es como vomitar todo lo que tenemos adentro y decir, estoy sintiendo esto, me está pasando esto. Es una forma de liberar. El hablar, ¿no? La palabra libera y sana de manera escrita, de manera oral, no sé, lo que fuera. Hay personas, por ejemplo, que tienen grupos de WhatsApp con ellas mismas y se graban audios, ¿no? Descargando toda la información emocional que tienen adentro. Cualquier recurso es válido para esos momentos de tensión, de sumo estrés, poder resumirlos o bajar la intensidad. El tema es cuando no hacemos absolutamente nada, cuando seguimos, ¿no? En este estado, y este estado de estrés se prolonga, ¿no? O sea, la idea es que el estrés es bueno, el estrés es bueno en dosis controladas, gestionadas. Decir, bueno, yo obviamente que a la hora de hablar con Mindalia, porque soy una usuaria y de estar en contacto con vos, Elena, obviamente que se me genera un estrés, ¿no? Porque uno está expuesto y uno tiene ganas de dar lo mejor de sí. Entonces ese estrés, ese es un estrés positivo que, bueno, se termina ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo este estrés lo mantengo durante todo el día? Durante una semana, durante un mes, ¿no? Eso va a generar un deterioro en mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente darle un lugar a cuando no estamos bien, a cuando estamos mentalmente muy sobrepasados. O sea, no podemos estar en automático con esas cosas. Ya la humanidad en el espacio y tiempo que estamos viviendo nos demanda muchísima conciencia para poder ser un poco más amigables con nosotros mismos. Porque si no, obviamente que el cuerpo pasa factura. Desde luego, completamente de acuerdo, si es cierto. Que también dando un espacio a veces a esa emoción más compleja es cuando se trasciende. Así que, totalmente. Muchas gracias, Ceci. Tal cual. Quiero hacerte una pregunta. Tenemos dos minutitos, pero es breve. Me gusta mucho lo que comentabas de la emoción, ¿no? Yo también lo creo, que podemos vernos en esa emoción que queremos sentir en un determinado momento. Y, bueno, me gustaría, primero de nada, también, por supuesto, agradecerte tu autenticidad y tu compartirte desde tu experiencia, porque me parece lo más importante. Y, bueno, simplemente me venía a la mente, ¿no? Que crees que a lo mejor para algunas personas de la audiencia dicen, jo, pues quizás sea un poco difícil sentir esa emoción de cero. Bueno, ¿recomiendas, por ejemplo, a lo mejor la técnica, como una técnica de anclaje? A lo mejor trayendo la emoción que has sentido en una situación similar o en una que no sea similar. Es hermoso. Bueno, de la programación neurolingüística, por ejemplo, o en BioNeuroemoción, usamos mucho el recurso del anclaje. Y sí, gracias de nuevo, porque es una gran herramienta, ¿no? No poder, quizás decir, bueno, conecto con un momento donde yo me haya, por ejemplo, quiero sentirme segura, o quiero sentirme confiada. Entonces voy a buscar un momento de mi historia donde yo me haya sentido de esa manera. Entonces voy a cerrar los ojos, voy a ver ese espacio, voy a sentir los olores, voy a ver cómo estaba vestida, voy a ver los colores, voy a utilizar todas mis submodalidades sensoriales para crear ese ambiente, ¿no? Y lo voy a anclar para que de esa manera, al sentirlo y vibrarlo tan fuerte, yo pueda volver a ese momento de manera mucho más simple. Así que el anclaje es la herramienta. Genial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo agradecerte, agradecerte este ratito ha sido muy enriquecedor, muy bonito, he disfrutado mucho. Es un tema genial, creo que lo has comunicado muy bien, has dado unos tips súper válidos. Así que nada más es y mandarte un abrazo enorme y decirte que ojalá volvamos a coincidir por acá. Y te voy a dar paso a ti. Gracias. Muchas gracias, Elena. Sos una divina, me hiciste sentir súper cómoda y espero que todo esto haya servido, haya nutrido y sumado un poquitito más. Y aquí estoy disponible siempre. Gracias. Bueno, genial. Pues con eso nos vamos despidiendo por hoy, con toda esta expansión, toda esta alegría y esta energía que nos ha traído Ceci, ¿no? Tan bonita. Bueno, pues nada, yo recordaros que podéis suscribiros a nuestros canales y redes sociales si no lo habéis hecho para no perderos ni un vídeo de estos que tanto os gustan y también podéis compartir esta información para que se expanda que al final es el cometido de Mindalia. Como sabéis, somos una ONG sin ánimo de lucro, por lo tanto también sabéis que podéis hacer un donativo si así lo sentís. Así que os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo directo. ¡Gracias!